Música 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 Mantenemos una promesa que se collega a la que hemos respetado por el 15 de julio y nos hemos dado apuntamiento al 3-4 de septiembre porque el camino hacia el santuario podían ser repristinado y reso fluido de nuevo por los palermes felices y devotos a Santa Rosaria. El trabajo de las maestras comunes, el impecimiento de los assessores ha consentido que esto se traducesse en realidad y esta noche los palermes prenden un rito y una tradición que tiene un valor, un valor religioso pero también un valor de voluntad, un valor de voluntad, porque debemos cambiarla esta ciudad y la debemos cambiarla insieme. La amministración da sola puede, hasta un cierto punto, ocurre que los palermes comprendan que la fiesta por el futuro la vinciamos todos juntos o la perdemos todos juntos. ¿Cuál es el malo que debe combatir Santa Rosaria en estos días? La rassegnazione, la rassegnazione, l'abbandono a un destino cinico e baro como si esta ciudad fuera preda de un sortilegio, no lo es y debemos demostrar que puede ir así, puede ir así, puede ir mejor.